El que pide más, obtiene más. Punto. ¿Quiénes piden más? Los que tienen más alta autoestima. Los que tienen menos, piden menos. Total. ¿Por qué? Porque el que tiene una alta autoestima, tiene menos temor al rechazo. No le importa tanto que alguien le diga Ah, pero tú eres fresco, o ¿cómo se te ocurre? No le importa. Porque ha recibido menos rechazos en su vida. Y el que tiene baja autoestima, ha recibido más rechazos, o él siente que ha recibido más rechazos, y no está dispuesto a recibir otro más. Y eso repercute en tus negociaciones de sueldo, repercute en tus negociaciones con clientes, con proveedores. Repercute en todo. Bienvenidos al podcast de Nicorellana. En el episodio de hoy, conversé con Francisco Pereira, abogado y fundador de Negociar, una consultora experta en negociaciones. Conversamos de su carrera, de sus inicios, obviamente de mucha negociación, sesgos cognitivos y mucho más. Pero antes, quiero agradecer a nuestro auspiciador, Flaika. Si tienes un conocimiento que quieres vender, pero solo pensar en armarte una página web, configurar pasarelas de pago, entregarle el contenido a tus alumnos, links, etc. te hace arrepentirte y no hacer nada, Flycrew te puede ayudar. Rápidamente puedes vender cursos, terapias uno a uno, actividades online, etc. Entra a flycrew.com, créate una cuenta, y yo y mi equipo te ayudaremos para que la tecnología no sea tema, para que tú te dediques a lo que amas. Pero vamos directo al grano, que es negociar. Negociar es una consultora especialista en negociaciones. Y tiene varias líneas. Una línea son los cursos online que hacemos, cursos presenciales, cursos dentro de empresas. Pero lo más importante de negociar es que las personas que estamos ahí, nos dedicamos a la negociación. O sea, yo me dedico a negociar. Me dedico a compas de compañía, ventas de compañía, tratar de resolver problemas entre socios, entre dederos, entre clientes y proveedores, etc. O sea, me dedico a la negociación. Si no me dedicara a eso, no podría hacer clases de nada. Como te preguntaba, entonces, primero iría abogado. Sí. Pasaste por, estudiaste en la universidad, hiciste un MBA, estudiaste en el MIT. ¿Me puedes contar un poco como el background de Francisco, de dónde salió? Como en la parte académica. A ver, vamos a ir hartos años atrás. Por favor. Yo, en algún momento de mi vida, estuve en el servicio público, estuve en política, hace muchos años, muchos años. Ok. Yo fui concejal de una comuna a los 23 años. Ok. ¿Cuántos años tenía ahora? 42. Recién cumplí. Eres chico, güey. Todavía. Los cumplí hace poco. Y, y además, era concejal, candidato a concejal de mi comuna. Entonces, me importaban los temas de mi comuna. Y fui electo. Con 23 años, mi primer periodo. Y mi segundo periodo con 27 años. Y, y cuando yo entré en mi primer periodo de concejal, a los 23, eh, me di cuenta que para que las cosas funcionaran, yo tenía que llegar a acuerdos con el de al frente. ¿En la municipalidad de? De San Bernardo. San Bernardo. Mi motivación no era, no era pegarle a la taldeza que era del partido contrario. No era mi motivación. Ni pegarle a los concejales de al frente que eran de otro partido distinto al mío. Lo que yo quería era sacar cosas adelante, proyectos adelante. Y eso explicaba que yo tenía que pararme, literal, caminar por detrás de la alcaldesa y cruzar a la vereda del frente. Y eso era negociación pura. Y así, gracias a Dios, me fue bastante bien y fui electo después con la primera mayoría en la comuna. Seguí harta votación y es porque me dediqué a llegar a acuerdos. Y ahí descubrí la beta de querer siempre llegar a acuerdos. Así que ahí partió todo y después en algún momento fui jefe de gabinete de la ministra del Trabajo de Chile donde conocí la mirada sindical, la mirada... Pero antes de eso trabajé en la Secretaría General de la Presidencia que es la que saca los proyectos de ley del presidente, la SECPRES. Perfecto. ¿Y está ahí en qué área? En relaciones políticas. Ok. Y la pega nuestra era estar en el Congreso y hacer que los proyectos de ley se aprobaran. ¿Y para qué ministro? La roulette. La roulette, ok. Entonces estuve dos años ahí haciendo que los proyectos de ley se aprobaran y eso requería conversar con senadores y diputados de todos los colores políticos. La roulette era poderosa. Era poderosa. Y uno se da cuenta ahí que los incentivos de las personas son siempre individuales. Son menos altruistas de lo que uno cree. Total. Cuando uno quiere moverle la aguja a alguien o un diputado o un senador da lo mismo a un proveedor o un cliente. Lo primero que hay que entender es cuál es su intención cuál es su incentivo más básico. Correcto. Y más mundano. Correcto. Y son todos individuales. Entonces ahí tuve dos años ahí moviendo los proyectos del presidente en el Senado y la Cámara de Diputados y después me fui como jefe de gabinete de la ministra. Qué loco porque normalmente yo tengo harto amigos jefes de gabinete y que trabajan en el gobierno, en el anterior, el de ahora, da lo mismo. Y normalmente los jefes de gabinete me suena que son como periodistas. ¿Puede ser o no? Yo diría que son asistentes más bien. Ok. Porque te toca, la verdad toca de todo. Cuando tú eres jefe de gabinete o ministro te toca revisar lo que va a firmar. Todo lo que va a firmar tú ponés una mosca. Correcto. El ministro no firma si no está tu mosca. Depende de cada ministro pero te toca revisar eso, te toca revisar la agenda, te toca coordinar con el periodista del ministro. Ahora, cada gabinete tiene su forma pero es como en términos generales es ser un asistente, yo soy abogado así que puedo leer bien las cosas entonces puedes es mirar todo. Es mirar todo. A mí me gusta mucho el término jefe de gabinete como chief of staff porque la empresa de tecnología cuando los CEOs le va muy bien tienen a uno tienen a un jefe de gabinete que se encarga de los VP de los vicepresidentes de cada área de marketing y que es una pega política no es una pega operativa ¿cierto? Correcto. Es como la llegada antes de la autoridad y es una pega ingrata porque mientras está todo bien es irrelevante y la gente dice ¿y qué hace este jefe de gabinete? Pero cuando aquí es una embarrada es donde está el jefe de gabinete donde empezamos y todo ese proceso cuando yo estaba en la Secretaría de General de la Presidencia me metí en hice un máster en comunicación estratégica y reputación de marca Perfecto. Un máster que duró dos años y mi tesis la hice en manejo de crisis y agarré la crisis de La Polar Perfecto. Crucé eso con tácticas de manejo de crisis hay tácticas de manejo de crisis culpa para otro de si es el caso aislado todo eso Total. Levanté estudié durante cuatro años toda la prensa del caso de La Polar cuatro años día por día hice un levantamiento de tipo de noticias negativas, positivas no sé qué después lo crucé con el valor de la fluctuación de las acciones para saber si una táctica de crisis pegaba en bueno ahí me metí en eso me obsesioné con eso me obsesioné y estuve dos años en eso y después cuando estaba en el Ministerio del Trabajo hice un diplomado de negociación y después me fui a España un mes a hacer un un intensivo un diplomado intensivo en resolución de conflictos y ahí me fui y después me fui a hacer un MBA a Australia a una ciudad que se llama Gold Coast que es muy linda ¿Y por qué volviste a trabajar a un estudio a una consultora en vez de volver a la política? Ah buena pregunta ¿Porque estaba ahí en un segundo periodo? Estaban me imagino algunos amigos cercanos gente que tenía tu confianza A ver la política tiene algo que es muy ingrata hay gente que me dice te fuiste a la política porque es muy sucio no mira la política es igual que una empresa privada son las mismas dinámicas dentro de una compañía es muy parecido me fui porque es un poco ingrata porque después de eso ¿qué? o sea cuando tú eres político eres diputado tres periodos ya después no puedes ir a la reelección ¿qué hay después de eso? exacto ¿qué hay después de eso? y estuviste estuviste yo digo con la pata en el embriague porque profesionalmente no creciste tú sales de la política y entras a una empresa y dices ¿y usted qué sabe hacer? claro es muy ingrato porque hay gente que entrega lo creo entrega su vida a esto y es ingrata después con esa gente sí como digo tengo varios amigos que no sé jefes de comunicaciones ¿cómo le llaman? jefes de de comunicaciones de varios ministerios sí y es 24 24 7 es que más los de prensa es 24 7 el domingo oye vámonos nos vamos la ministra va a Punta Arena el avión sale a las 9 de la mañana ahí van los pasajes te espero nos vemos en el aeropuerto y ahora entretenido si es que un periodo de 4 años está bien pero cuando es para vida es incompatible con la familia total termina reventado reventado entonces está claro yo en mis tiempos de agencia yo tuve una agencia de comunicaciones entre el 7 y el 10 2010 más o menos y fuimos la agencia digital de Marco Enrique Ominami me preguntéis ¿por qué Ominami? pero yo quería ser de Piñera pero Piñera no nos pescó así que dijimos Minami porque todas las agencias tenían un político así que había que hacerlo y fue la la razón por la cual abandoné mi agencia porque me aburrí para siempre de la política de la política los encontraba mentirosos puta lo peor salí corriendo pero bueno una campaña política fue el año en que Marco se dio vuelta la chaqueta perfecto que dijo le dio el apoyo a Frey y había dicho que no y yo era cabro chico 24 años y como lo dijo te acordáis como lo dijo comunicacionalmente apoyo al candidato del 26% y yo no y me acuerdo de mandarle un correo a Marco y a Cristian Warner que era su mano derecha le dije chicos lo siento mucho pero yo aquí había una convicción de hacer bien las cosas de traer weas de cabros chicos bueno y te lo respondieron yo creo que si Cristian Warner que era el jefe de gabinete o el jefe encargado que después tuvo un problema con los aviones y cosas él era un bacán y él me escribió Nico lo siento mucho pero hay otras motivaciones que adiós creo que me respondió pero bueno entonces saliste de la política entraste al mundo privado y porque volví a Australia cuando volví de ser mi MBA a Australia volví a Chile y y tuve ofertas laborales muy raras o sea muy divertidas o sea ser director de ser director de asuntos públicos de una empresa de lobby pero bueno ahí hay una buena pregunta si como te conseguiste esa oportunidad porque te fuiste dos años ah no cierto si te fuiste con familia me imagino me fui casado y volví separado ok me fui con mi señora de esa época ok y nos separamos allá y volví soltero ok pero llegaste entonces a Santiago soltero si como se te abrieron tantas puertas lo hiciste tu ah esto es importante para la gente que escucha tu podcast y los que ven generar redes es algo muy importante correcto es importante es importante tomarse un café con alguien es muy importante tener redes yo lo digo cuando hablo de negociación que hay un poder en la negociación hay muchos poderes muchos poderes el poder del tiempo el poder de la alternativa el poder de la autoridad el poder de los recursos el poder de los castigos hay un montón de poderes y hay un poder que uno puede generar que es el poder de las redes correcto hay que tener redes pero y aquí quiero hacer un salvar una cosa a mí no me gustan las redes que son evidentemente interesadas no me gusta generar redes evidentemente interesadas ¿me explico? ¿y cómo haces contactos sin hacerlo de manera interesada? buena pregunta uno tiene el interés pero ¿cómo hago contactos con gente que no conozco sin que se me note mi interés? es buena pregunta y no sé si tengo respuesta ahora habría que evaluar a los que se relacionan conmigo para saber quizás yo siento que ellos no han sentido que yo tengo un interés ahora quizás me podrían decir se te nota que tenés interés pero en general no en general trato de generar me te pongo un filtro más fácil no me junto con gente que me cae mal listo listo y ahí tengo un filtro de nunca esfuerzo una reunión con alguien que no me cae bien o que o que sus valores no me gustan correcto y ese es mi filtro para decir no me voy a mover porque me sirva alguien ¿me explico? entiendo yo lo que hago es siempre hay una frase que me gusta mucho que era eres el promedio de las 5 personas en las que te rodeas total y esa idea se me metió en la cabeza como a los 15 años 17 años así de tonto pero que joven jugaba a tenis y me rodeaba con el Eduardo Muñoz que era uno de mis mejores amigos que era deportista y yo decía yo quiero ser deportista tengo que estar al lado de ese weón y jugaba tenis con él y el weón siempre me ganaba me hacía pedazos jugando tenis pero yo estaba con él le jugaba 5 sets rodearme de las 5 personas me iban a marcar para siempre entonces cuando empecé mi carrera profesional dije ¿quiénes son las personas que yo admiro? que me quiero parecer y me acuerdo un Leo Prieto me acuerdo un gran amigo Tomás Pollack y así un montón Pablo Colonelo y un montón de gente que admiraba muchísimo y dije ¿cómo diablos puedo estar cerca de esta gente increíble? y armé un evento entonces lo invitaba de speakers y había un interés de estar cerca de ellos pero era muy genuino porque los quería conocer absolutamente y eso lo sienten ellos también y llegué con algo valioso oye me estoy organizando un evento me gustaría pararte a ti arriba del escenario para que la gente te conozca para que hagamos comunidad para que nos ayudemos entre todos alguien dijo que la cara Molina me decía Nico tu eres un broker de conocimiento y eso da valor total era genuino mi interés de conocerlos a ellos total pero rodearme también de esta gente que admiraba y además que en el backstage se siente ellos te sentían ahí cuando más allá que lo haya invitado para conocerlo y todo y en el backstage obvio que ellos sentían tu buena onda que era re importante entonces cuando volví a Australia tuve ofertas varias ofertas tuve varias ofertas y imagino que en empresa en estudio de abogados a ver en estudio de abogados una en una agencia de 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 manejo de crisis y lobby político otra el mundo público vuelve a la política tiene una oferta muy buena para volver a cargo de algo importante no bajo ningún punto de vista claro y la más interesante es que postulé en algún momento cuando llegué a Chile postulé para ser gerente de asuntos públicos de Uber ok entretenido 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 y en el año 2000 yo volví a Australia 2014 quizás ok 2015 yo volví al año 2016 2016 a Chile y fue un proceso que duró 6 meses o sea me entrevistaron me entrevistaron primero en Estados Unidos después en Brasil después gerente de asuntos públicos de Washington de Uber después el de Estados el director de asuntos públicos de Estados Unidos completo correcto después la zona sudamericana bueno me entrevistaron 7 personas no me acuerdo me mandaron un un caso que tenía que resolver en 24 horas yo no sabía me mandaron un correo Brasil este es el caso no se que y yo abrí el correo y se me empezó a activar un reloj y lo abrí compadre a las 10 de la noche de puro curioso ahí acabo hiciste clic en el responde esto clic pum en 24 horas y era algo que me encanta era algo que yo sabía hacer y no te advirtieron que si lo abría y empezaba a correr el tiempo y era algo que yo manejaba muy bien porque me decían se ha ingresado un proyecto esta es la hipótesis se ha ingresado un proyecto de ley a tu país que quiere eliminar Uber que harías ese proyecto de ley ese era el caso y yo había trabajado en el congreso dos años conocía perfectamente el funcionamiento del congreso correcto como que paso había que seguir que paso pero al detalle Nico al detalle me reuniría con el presidente de la comisión que se llama Juan Pérez y por ley de transparencia y que tiene intereses en esto en esto haría una reunión con los gremios y tenía mapeados los gremios no decía el gremio de los taxis hizo un mapa de stakeholders que es lo que aprendí en mi otro máster claro no hizo un mapa aquí están los taxistas no los taxistas tienen cuatro facciones este de acá es de acá y estas son las declaraciones que ha hecho la prensa hice una cosa te creo y bueno y de vuelta me dijeron espectacular no sé qué llegué a un momento donde me dicen tenemos un puro problema hay que mandar una terna a Chile a mí nunca me entrevistaron en Chile siempre en Estados Unidos y se usaba Zoom conocí Zoom ahí nadie lo conocía yo me acuerdo cuando relataba y cómo te entrevistan en una plataforma que se llama Zoom y tú entras en un room ah buena todo el mundo cree que Zoom es un éxito de la noche a la mañana y una empresa de una década mucho y me dice no hay problema hay que mandar una terna a Chile y tenemos una pura persona a ti no hemos encontrado candidatos como tú bueno pero ya hace un proceso de seis meses y las otras las tenía paradas las otras decisiones las tenía paradas porque me interesaba Uber es entretenido es entretenido y la pena que el director de asuntos públicos de Uber era empujar los proyectos de ley contactarse con la agencia contactarse con la autoridad y el desarrollo de carrera también porque podía estar en partida en Chile pero después podía estar en Latinoamérica después podía estar en Estados Unidos o sea es un desarrollo profesional increíble ahora visto en perspectiva visto en perspectiva si yo pudiera hablarle a ese Francisco que está postulando a Uber y a ella y le diría olvídate haz tu propio camino espectacular hazlo hazlo no hay eso ya pero ¿te hicieron oferta? de Uber nunca o sea te dejaron te dejaron ahí gosteado se diluyó gosteado se diluyó me hicieron oferta toda la otra había una de ellas donde yo entré a trabajar un jueves y el martes me dicen oye se nos enredó algo y no entré a trabajar el jueves yo le tengo cariño a Uber porque Uber compró a Corner Shop y es bacán Uber porque o sea la historia de Uber la historia de Travis está en la película o sea en la serie pero solo para decir efectivamente yo creo en hacer el propio camino pero hay gente que le gusta trabajar entonces por ejemplo conozco un cabro que es el Daniel López Danito que es el gerente el director creativo de Corner Shop y cuando los compró Uber se convirtió en jefe de marca y ahora es jefe de marca de Corner en todo el mundo creo entonces hay desarrollo es potente trabajar en empresas entretenidas diferente si te haya trabajado una empresa fome como no sé Sencosud fome entiendo pero lo que pasa es que a mí me gusta tomar mis propias decisiones ok me lanzo me lanzo solo a las 4 de la mañana durmiendo en mi cama solo estaba con mi señor actual que en esa época era mi la polola mi polola me despierto ya sé lo que voy a hacer así así Nico no estoy creando un mito ya pero tu señora no te pesca estoy seguro que no te pesca en las negociaciones no en nada o se levantó y te dijo cuéntame no 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 ella durmiéndose le digo yo sé lo que voy a hacer porque además cuando fui a esta entrevista y me decían nos gusta tu capacidad de negociación de llegar a acuerdo nos gusta como hablar nos gusta entonces sí a ver hay otros que están viendo tributos que yo no veo o quizás los veo pero no son tan evidentes yo tengo que armar algo propio 4 de la mañana te lo juro por Beltrán y por la Juanita que son mi hijo y por la Sara que van a hacer en una semana más maravilloso le digo voy a ser una consultora especialista en negociaciones me dice se despierta perfecto y así funcionó y creé negociar en me acuerdo las fechas puedo equivocar muy feo pero puede ser que creé negociar en julio del 2017 perfecto mi primer cliente fue en julio del 2017 y después nunca más paré ¿cuál fue el primer producto que vendiste? ¿curso? sí o ¿cómo el curso? perfecto ¿y nunca hiciste asesorías antes de vender curso? ¿o te fuiste directo a vender el curso? directo antes del curso ok y ahí se empezó a generar un curso después se dieron el dato con otra empresa y se empezó a generar y ahí alguien de una empresa me dice ¿me dais dos minutos de tu tiempo en el break? oye oye mira tengo una negociación de esto bah ¿qué acabo? lo hablamos después pum hablamos después obvio y así y así y así y así y así y así y bueno curso pero querés hacer una pausa con tu señora sí y luego yo voy a hablar de la mía sí y tú dime si me querés contar algo pero mi señora es mi cabra en la tierra yo tengo ideas locas y la nati siempre como que le trata de buscar sí pata oye Nico esa idea no es tan buena wey y yo puta la wey y tengo que volver con mejores argumentos ¿me está ahí? o por ejemplo yo veo una película que a mí me bola la cabeza y quiero hacer un reel de la wey y me dice Nico ya te fue bien te fue bien con él esa película horriblemente mala entonces me encanta ¿hace poco subiste subiste alguna película y la gente te ponía abajo mala tu película la película que te he botido mala la vida secreta de Walter Mitty ahora no la he visto la vamos a ver y te voy a decir mi señora la odia ok la tienes que ver la open mind ok como un soñador eso ya me dio miedo ya que no es tan buena pero nada ¿te pasa algo así con la señora o no? no a ver mi señora tiene una agencia marketing digital y tiene su propia agencia y está en su mundo ¿vale? ok entonces cada uno está en su mundo y lo que sí me hace filtro ella me hace filtro de gente hay gente que no le gusta y no falla o sea si yo llego a tu casa y no le gusté y ella me va a conocer y no le gusté cagué cagaste chao y yo siempre voy a esforzarme por tratar de venderte una vez más no hay conocido no hay conocido al Nico es tan buen papá es tan buen marido es un asado muy rico es divertido no se ha equivocado no se ha equivocado no se ha equivocado hasta ahora pero ese es mi filtro es mi filtro de gente alguien decía por ahí que la negociación no es negociación pero lo voy a poner en negociación ok que la negociación más importante de tu vida es la mujer con la que te casas es la clave ¿tú crees que sí? es la clave es la clave déjame agregarte algo algo más crudo ¿a ti te gusta la crueza? sí a mí me toca asesorar empresarios todos los días y cuando pierden el foco familiar ¿me explico? cuando se desvían en otros caminos que no son el de el de su señora aparte de decirle que no está bien pero no estoy para juiciarlo moralmente cuando perdí el foco podí perder todo totalmente porque para ser un buen empresario un buen emprendedor igual también un buen profesional no podí no podíais tener la cabeza perdida en eso total porque cuando te metí en cosas raras empezabas a tener que mentir esconder y te van a pillar igual en algún momento obvio y siempre le aconsejo padre no lo hagáis no es un juicio moral hazlo por tu empresa porque vaya a perder tu empresa y no lo logran ver total he visto mucha gente perder su empresa por eso justo yo leía un podcast de relaciones entrevistaba un gallo que sigo mucho se llama Chris Christian y entrevistaba a un psicólogo que es Jordan Peterson y él habla mucho de la importancia de casarse de mantener el matrimonio de luchar por él y habla de las consecuencias y en Estados Unidos los divorcios son mucho más frígidos que la ley chilena si no me equivoco porque la ley chilena existe la separación de bienes en Estados Unidos se asume todo en la mitad todo en la mitad pero todo en la mitad de lo que se haya generado durante el ni siquiera si llegaste al matrimonio con 10 es la mitad perdiste todo claro y la casa reside de la casa la casa es la residencial es de la que se quede con los hijos normalmente le dan la custodia a la mamá entonces perdís la casa bueno y uno pone todo su patrimonio en la casa entonces te quedas sin casa que hay en la calle ok entonces más que uno muy importante elegir a la pareja a la señora es clave y segundo tenés mucho cuidado si te si es clave en un divorcio vámonos al curso entonces empezaste a crear cursos como quiero hablar vamos a hablar de negociación pero nos ven muchos creadores de contenido gente que vive de lo que ama y que y tengo gente que son ingenieros comerciales que fueron gerentes de marketing de busca libre y después trabajaron en otra empresa y ahora son creadores de contenido ganan tres o cuatro veces más que como gerente de marketing y sin jefe y sin jefe y sin jefe pero a cargo de un equipo muchas veces y eso es doloroso y con la responsabilidad pero yo digo como emprendedor porque el otro día dije escapar la caja de ocho horas si el nueve a cinco de la tarde que uno que como emprendedor tu caja es de veintidós exacto pero como la caja es de veintidós horas es mi caja así es y mi caja si quiero la guardo si quiero la la abro la rompo la regalo pero no tengo que escapar porque es mía absolutamente entonces ya escapaste de la caja de ocho horas y no escapé conscientemente ¿por qué no? porque yo venía a la caja de ocho horas desde toda la vida como la gente que nos está viendo acá pero esa noche a las cuatro de la mañana cuando dijiste voy a hacer una consultora ahí está tu escape pero mi escape fue porque falló este falló este porque bueno se decidía no fue claro ok pero los emprendedores se hacen por necesidad se hacen por porque querí por ejemplo los argentinos son re buenos emprendiendo porque lo necesitan no les queda otra ¿cachai? en el caso tuyo quizás fue no conozco no conozco emprendedor porque haya decidido yo lo decidí estando una pega no no y a los catorce años ah bueno porque yo he escuchado que tu papá te decía cosas a ver yo como a los catorce años le dije a mi mamá quiero ser gerente y cuando entré a la universidad me di cuenta que no quería ser gerente porque quería ser emprendedor pero mi papá efectivamente a los diecisiete años dieciocho años había salido del colegio estaba entrando a la universidad mi papá vivía en Orlando en Estados Unidos qué entretenido bueno me compraba tickets desde los quince años lo iba a ver y me compraba el pase anual ¿cuántas veces llevo a Disney? 200 veces pero muy chico catorce años quince diecisiete años entonces me compraba un pase anual de Disney y me iba a los parques increíble me costaba un dólar el bus desde la casa de mi viejo hasta el parque pasaba por el centro de Orlando Orange Avenue y de ahí me iba a los parques ¿y tu papá estaban separados? sí mi papá se separaron cuando yo tenía un año ok he hablado de eso un poquito en mis historias pero pero mi viejo y eso se lo voy a agradecer para siempre para siempre mi viejo cuando él tenía dieciocho estaba en la crisis de los cuarenta años él había sido gerente de cosecha y transporte de la forestal Mininco forestal ganaba muy bien pero de repente dijo yo no quiero seguir cortando árboles y se fue en una volada súper mística si tú lo veis ahora va a cagarse la risa quietúnica blanca casi casi no quiero profundizar en eso pero él está feliz y él como estaba en esta crisis de los cuarenta años en donde dejó todo lo que tenía en Chile y se fue a Estados Unidos a un sueño americano el 2000 tiene sido el 2000 el 99 quizás me hizo leer un libro o sea no me hizo leer sino que en su casa había un libro que era padre rico padre pobre padre rico padre pobre y lo leí y me explotó la cabeza y ahí yo creo que dije quiero ser emprendedor entonces nunca hice un currículum nunca lo necesité porque nunca siempre tuve un techo y comía entonces mi decisión de ser emprendedor fue bien deliberada existen bichos como yo también sí sí es un caso excepcional lo que yo digo que no existe o que muy poco hay es alguien que está en una pega estable recibiendo un sueldo estable y dice voy a decidir emprender generalmente los emprendimientos nacen porque te echaron después de 20 años trabajando en un lugar total tenés toda razón eso tiene que ver mucho con que uno cuando está en la zona de confort es difícil abandonarla y si tenés familia es mucho más difícil si jugar al emprendimiento cuando no tenés familia es mucho más fácil total hay momentos que son difíciles para emprender si tenés que pagar tres colegios tenés que pagar tres zapres total y miles de cosas y dividendos jugar a probar no se puede esto es que yo esperé yo esperé 15 años para ser papá desde los 20 que me fui a vivir solo hasta los 35 y pasaron varias pololas hasta que me casé pero yo fue súper deliberado también quiero tener niños a los 35 años porque necesito que a los 35 estar bien estable financiera total y cuando llegó ese momento dije bueno estoy estable que riego si ahora si vamos me caso me casé febrero me casé 2020 niña en camino marzo del 2020 me cierran el negocio todo sacaba huelco pero así no es que perdí un cliente de los 500 que tenía perdí a todos ahí me di cuenta que hay que ser es difícil ser emprendedor con familia es difícil porque hay que pagar hay que bueno cursos ¿cómo diseñaste tu primer curso? ¿cómo? porque ok voy a vender por ejemplo yo a mí me gustaría vender un curso de marca personal hay mucha gente que me pregunta Nico ¿cómo crecer en redes sociales? ¿cómo levantar capital? ¿cómo construir reputación? ¿cómo construir autoridad? y me gustaría hacer un curso de eso pero no tengo idea cómo empezar cómo armarlo ¿cómo lo hiciste tú? a ver lo primero es que tenés que saber que el curso que quería hacer le sirve a alguien es el primer filtro total ¿le sirve a alguien el curso? sí ok ¿alguien pagaría? ok eso es lo primero y es un filtro no menor porque alguien puede decir quiero hacer clases de no sé de echar café adentro de una taza total ¿y alguien pagaría por eso? sí yo creo que sí yo tengo un par de amigos lo primero es definir qué quería hacer y lo segundo no es nada difícil porque hay literatura en todo lado pero lo importante es estructurar hacer una estructura es como escribir un libro yo voy a sacar mi libro espero en agosto estamos grabando hoy día en junio no ¿es mayo? hoy día junio vamos a salir no pero te grabamos en junio del 2023 yo voy a sacar mi libro en agosto del 2023 lo voy a sacar en marzo del 2020 antes de la pandemia hagamos un episodio solo del libro feliz feliz pero solo del libro solo del libro ya y y y tenés que y así como uno estructura un libro tenés que el curso se estructura haz capítulos y qué crees que tiene que ir y todo eso está en internet ok la clave está la clave está y que también hay que tener un poco autocrítica dónde está tu talento a expresar lo que lo que querís decir total porque cursos ahí está lleno o sea cursos de negociación deben haber en miles de partes por un dólar deben haberlo total pero la diferencia está creo yo ni siquiera está en la escenografía que creo que es clave o sea yo he visto cursos online ok con una falta de cariño con está bien que lo hay con un celular pero cómprate una lucecita obvio en el fondo obvio eso es una diferencia segundo cómo transmitir la idea y tercero y aquí va a haber un filtro grande que no podía hacer un curso de algo que no sabes o que no practicas total o sea yo no podría hacer cursos de negociación si es que no negociara no me había tocado negociar en mi vida yo te contaba que desde los 23 años negocio desde los 23 llego a acuerdo con gente entonces cuando tú haces una estructura de un curso y se te ilumina la mente cuando tú haces la estructura de tu curso de marca personal vas a decir aquí está esto lo puedo poblar con esto se te va a iluminar la cabeza literal correcto y vas a decir aquí yo puedo contar esto aquí puedo contar esto pero tenés que haber hecho algo y se nota cuando alguien es teórico se nota se nota entonces cuando por ejemplo leí a alguien que no recuerdo quién lo decía pero se lo robé descaradamente que decía que tu historia personal es tu marca tu experiencia es tu educación y el cómo conseguirlo es tu producto ¿estás de acuerdo? está buena estoy de acuerdo me lo voy a robar así descaradamente y tú siempre citas a los autores así que no es un robo porque ahora no te acordáis pero tú siempre citas a los autores hay un chico que me gusta mucho que se llama Dan Coe que es un cabro joven que habla de yo creo que fue él pero traté de buscar porque escucho miles de podcast y lo menciono en algún podcast pero sí pues yo no tengo problema en mencionar a los autores que leo porque siempre lo sé me encanta me encanta escuchar muchos podcast pero ese concepto me voló la cabeza que es como la nueva economía también otro concepto que vaya a ganar plata fuera del trabajo con lo que aprendáis fuera de la universidad total y yo que así porque bueno yo no gano plata con nada de lo que aprendí en la universidad claro yo gano plata pero lo que aprendiste la universidad te ayuda a unir puntos en la cabeza totalmente y a mí yo digo que la universidad me enseñó a aprender de todas maneras yo soy abogado y yo no voy a tribunales no voy no hago un escrito de tribunal si tú me preguntas y yo como soy abogado me preguntan Francisco tengo una duda me pasaron un parte o oye tengo grandes tengo grandes generalidades puedo entender y demás pero a mí lo que me formó como abogado es una lógica yo pienso de una forma tengo unas casitas en mi cabeza tengo mucho muchas vamos tú me vas contando algo yo lo voy abriendo en ramas y sé en qué parte de la rama estamos entonces eso me sirvió me sirvió la lógica el pensamiento lógico el pensamiento lógico no me acuerdo de derecho procesal no me acuerdo de derecho penal no me acuerdo de derecho civil no me acuerdo de derecho romano no me acuerdo nada de eso pero yo hoy día cuando enfrento una negociación y un cliente me la explica yo lo voy ordenando en mi rama y en mi cajita y me sirve muchísimo totalmente yo me escriben harta gente que tiene niños o que son niños cabros chicos me escriben cabros de 14, 17, 20 no sé qué hacen en redes sociales pero ahí están y muchos me preguntan Nico que estudio como me ven a mí quizá un poco más resuelto me preguntan y yo antes decía como de frente no estudia tecnología estudia a programar pero como apareció con fuerza la inteligencia artificial chat GPT y todas estas cuestiones ya quizás no es tan importante aprender a escribir código pero lo que sí es importante y lo que respondo hoy día es aprender pensamiento lógico aprende álgebra cálculo algoritmos sí aprende a programar aprende a usar inteligencia artificial como esas estructuras de datos mentales entiendo será parecido pero es peludo me manda a ver álgebra y me muero ¿cuál será una buena forma de enseñar pensamiento lógico? te digo una respuesta con pensamiento crítico se me va a ocurrir espectacular porque el pensamiento crítico hace que uno cuestione las cosas los gringos los gringos llaman las vallas que es como el prejuicio que uno tiene en las cosas dice trata de desprenderte yo hice un curso de persuasión después podemos hablar de él donde hablo de los distorsionadores de la percepción por ejemplo como son los prejuicios la primera impresión hay un montón de distorsionadores de la percepción bueno si yo pudiera transmitir algo a mis hijos que lo trato de transmitir es que duden de las cosas entonces cuando te enfrentas a esto cuando tú dudas de esto y te dais la posibilidad de dudar que es pensamiento crítico necesariamente cuando tú dudas se abren otros caminos y si vuelves a dudar en este camino se abren otro camino y eso hace que desarrolles el pensamiento lógico porque una cosa se deduce de la anterior entonces tiene que ver un poco con criticar lo que existe seguir tu curiosidad ¿cómo desarrollamos la curiosidad en los niños? voy a ir un anterior a los niños hay que desarrollarle la autoestima ok y cuando tú construyes un niño con mucha autoestima se autorizan y que algo podemos hablar de la negociación hagamos un asterisco la autorización lo hemos anotado aquí en mi cosa invisible cuando alguien se autoriza porque tiene una alta autoestima se permite ser curioso así desarrollé la curiosidad se me acaba de ocurrir no lo he visto pero se autoriza ¿puedo ir allá o no? sí puede ir ¿por qué? porque tiene una autoestima suficiente para poder decidir por ti yo creo que ahora que estoy criando a mi hija que va a cumplir tres años el 27 de junio me gusta explicarle cuando es no pero ese no porque no lo odio porque es un criterio de autoridad y va a generar algo creo que me terminaría odiando a mi hija entonces cuando me pregunta algo ¿por qué no? por ejemplo hoy día me mató porque íbamos saliendo al jardín temprano muy rápido porque íbamos atrasados y me dice papá me tengo que lavar los dientes es chica así que no se lavar los dientes todos los días pero esta mañana era rápido no había tiempo no había tiempo y me dice y le digo mi amor ¿pero por qué te querís lavar los dientes? es que me quedaron sucios por el yogur cagué vamos a lavar los dientes mi amor tuve una respuesta lógica me mató porque no, no vamos no, no pero ¿por qué no? no pero papá si tengo los dientes sucios cagué entonces los niños van construyendo sus cajitas total ellos van construyendo sus cajitas y te dan respuestas lógicas no es impresionante ahora sí van a hacer unas cuestiones pero no, pero ok quiero hablar de autorizarme de autorizarme sí, vamos vamos a este asterisco que te puede servir para para cuña de de real de real ¿qué es? pero ¿la autorización es un prejuicio? ¿o un modelo mental? no ahora te lo voy a explicar ¿qué es la autorización? mira en la asesoría que hago a la gente cuando negocia hay dos errores que cometen uno se llama reconocer y el otro se llama autorizarse te lo voy a explicar reconocer implica que cuando uno negocia con otro tiene que ser capaz de reconocer cuando el otro te hizo una táctica de negociación ah este me está haciendo algo ok y la gente no reconoce la gente no reconoce cuando alguien le hizo una táctica de negociación porque para poder reconocerla tienes que moverte de alguna otra forma de mala fe de sentir que el otro te puede querer engañar ¿vale? y eso es una aproximación a la negociación total cuando yo me aproximo a la negociación y cuando además soy responsable de lo que le pasa a un cliente mío cuando él me dice no la contraparte me dijo tal yo siempre trato de dudar para reconocer si fue una táctica o no ¿me explico? total ok entonces lo primero es que la gente no reconoce cuando el otro le hizo una táctica no logra percibir que fue una táctica imaginémonos que no lo reconoce vamos al paso 2 que no lo hacen no se autorizan a hacer nada no hacen algo entonces ¿reconociste que se hizo una táctica? sí ¿y qué voy a hacer al respecto? no, mira ¿cómo le voy a decir? ah si el otro se autorizó él a hacerte una táctica tú debieras tener la capacidad de autorizarte tú a decir por ejemplo que no los emprendedores que les piden descuentos por pedirle descuentos empresas grandes que los van a contratar y les piden un descuento solo por pedírselo primero reconozca la táctica o tú crees que porque porque se van a ahorrar un 2% la finanza le va a mejorar mucho a la gran empresa reconoce la táctica no te acaba de pedir un descuento porque se siente que está en una situación de poder superior sí reconoce sí ¿y qué vas a hacer? total decir que no no puedo el el otro día un cliente me escribe y me dice oye Nico ¿sabes qué? esto se acabó hablé con el directorio y ya no quieres seguir trabajando con con Huelco y yo le respondí me ha dicho llame por teléfono y le dije ¿cuándo has tenido directorio? si no querés trabajar conmigo dímelo tú por teléfono directo ¿cuál es el problema que tenés? no es que el soporte no me responde con la velocidad que tiene que ser pero me llamáis a mí pero no me engrupáis con que tenés un directorio no a mí lo arreglé se arregló ¿eso estuvo bien? estuvo bien porque lo que le pasó a él fue que no tenía la autoestima suficiente para decir es que la autoestima es la clave ok cuando no tienes la autoestima suficiente quizás buscáis tácticas obvio sí oye Nico ¿podríamos dedicarle un podcast entero a la autoestima? el que tiene más mira la negociación es así la negociación tiene hay una norma general de la negociación el que pide más obtiene más punto ok y vamos a vamos a vamos a la negociación el que pide más obtiene más perfecto ¿quiénes piden más? los que tienen más alta autoestima los que tienen menos piden menos total ¿por qué? porque el que tiene una alta autoestima tiene menos temor al rechazo no le importa tanto que alguien le diga ah pero tú eres un fresco o ¿cómo se te ocurre? no le importa porque ha recibido menos rechazos en su vida y el que tiene baja autoestima ha recibido más rechazos o él siente que ha recibido más rechazos y no está dispuesto a recibir otro más es heavy no y eso eso repercute en tus negociaciones de sueldo repercute en tus negociaciones con clientes con proveedores repercute en todo y ese fue el llamado que te hicieron a ti total diciéndote oye mira el directorio es porque no quiere asumirlo total alguien seguro y él estaba molesto porque no le respondían con la velocidad que quería y él es un cliente importante y me dijo Nico esto hay que arreglarlo se acabó pero tú hiciste algo muy hábil está muy bien lo que hiciste en la negociación hay que distinguir dos capas una capa es lo que te pide ok y la otra capa que es la más importante que es la que está abajo es ¿por qué te lo pide? correcto en las negociaciones siempre tienes que decir ¿al qué me está pidiendo? no me está pidiendo que se acabe el acuerdo que se acabe el contrato que tenemos ok pero eso no es lo importante lo importante es por qué te lo pide y para poder saber por qué te lo pide te has llamado telefónico y te das cuenta que lo de acá no es lo que se negocia es lo de acá abajo yo le dije en esa llamada le dije mira no hablemos del motivo de la molestia déjame resolver este problema primero se lo resolví en 24 horas de punta a punta o sea ahí está listo y después le dije hablemos de lo importante no me hagas eso aquí la relación es par ¿y qué te dijo? me dijo no Nico tienes razón weón disculpa me alboroté no sé qué te puedo dar una clave una clave cuando uno le ha fallado a alguien que me toca verlo en las negociaciones cuando un cliente mío le ha fallado a otro y tengo que recomponer la relación sí y para las personas que nos están escuchando si le han fallado a alguien ¿cómo solucionarlo? le voy a dar una técnica que se puede usar una sola vez ¿vale? no puedes usarla muchas veces con la misma persona a las personas cuando uno le falla lo que más les duele es que a ti no te duela ¿ok? me acuerdo a mí me marcó esto una semana todo esto que te voy a contar pasó en una semana en una semana un cliente mío voy a inventar el cliente porque no puedo revelar nada pero un cliente mío que vende bebidas que es dueño de una compañía de bebidas hablé una cosa y el viernes hablé con otro cliente que es dueño de cemento ¿vale? los clientes que no se conocen entre sí los dos me contaron la misma semana que habían echado a su Kia con manager al CAM porque la contraparte de cada uno de ellos les dijo que a su CAM no le dolía fallarte o sea oye tu CAM se equivoca no sé qué y no le duele esto es como cuando uno llama a tu ejecutiva cuenta que no te contestó nunca y la logré pillar después de dos semanas y oye pero mira no me haya hecho esto ah lo hago al tiro y lo hace al tiro listo arreglado no te dolió entonces ¿me explico el concepto de que no te dolió? total el desdén el desdén eso es lo que le molesta a las personas cuando uno le falla el desdén entonces dicho esto si tú le has fallado a alguien demuéstrale que sabes el dolor que le ha provocado total y con eso te puedes ganar el perdón y como y como lo que tú contabas en tu llamado en tu llamado a ver qué falló mira no falló esto te entiendo y esto te desordena a ti y te deja mal con tu equipo así tenés que transmitirle transmítele el dolor que debe haber sentido y yo siempre digo si te podés pasar en el dolor pásate o sea y caíste en depresión y creíste que haya que ver pásate hasta que tú te digas no no si no tanto pero lo que no puede pasar es que el otro sienta que no te duele cuando le fallas a alguien demuéstrale que sabes que le dolió total o sea si la cagai si cometí un error pide perdón pide perdón reconoce que es grave o que puede ser un problema y resuélvelo pero lo más importante es que le demuestres que sabes que le dolió y que relates su dolor me imagino que porque mi equipo no te responde a ti se te desordena todo entiendo que tenían un evento y el evento se atrasó y eso te deja mal a ti con tu equipo total perdona total lo único que tú tenés que hacer que en su mente él diga así yo siempre he creído que la gente no espera soluciones perfectas sino que espera soluciones rápidas sí y en esa solución rápida tiene que ver mucho con dar la cara con resolver sí es correcto no es cierto absolutamente pero la gente busca algo muy humano que es reconocimiento tú me preguntas ¿qué cree la gente? reconocimiento ¿y por qué la gente que reconoce reconocimiento? esto tiene una lógica de atrás los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad ¿vale? hay gente que vive en una montaña solo son las excepciones pero la gente está hecha para vivir en sociedad y relacionarse con otros ¿ok? y cuando las personas dejan de vivir en sociedad se dejan de relacionar con otros mueren en vida esto es por eso que cuando la gente la afunan acaba de pasar algo terrible total cuando la gente la afunan en redes sociales lo que le estás diciendo es que no será reconocido más por la sociedad o será reconocido como un ser indeseable y cuando esa persona deja de pertenecer a la sociedad muere total y eso porque acaba de pasar algo hace poco con un cantaxto urbano que lo afunaron y se mató porque porque lo notificaron y dijeron usted en la sociedad nunca más va a ser reconocido como alguien de valor entonces el ser humano quiere sobrevivir y para sobrevivir y evitar el dolor necesita reconocimiento ¿ok? esa es la titular la gente necesita reconocimiento y cuando tú le fallas a alguien el reconocimiento está no solamente pedirle perdón y resolucionarse lo que hay que hacerlo sino en decir reconozco que te debe haber dolido porque tú eres una persona importante reconocer reconocer al otro autorizar y autorizar ¿cómo cómo se ve una buena negociación? esas que tú decís después de hacerlo ¿cómo termina una buena negociación? ¿cómo se ve? es una muy parece una pregunta simple pero no lo es yo sé es una pregunta compleja no es que la haya pensado tanto tampoco porque te puedo dar la respuesta teórica ¿ok? que es la que el método de negociación de Harvard que dice que una buena negociación en la que ambas partes ganan y ambas partes quedan con la sensación de querer volver a negociar tú usas el concepto de como ampliar la torta ¿qué es de Harvard? agrandar la torta o sea la torta no debiera ser una torta de tamaño fijo sino que una buena negociación hace que agrandemos la torta ¿vale? que nos vaya bien a todos que nos vaya bien a todos ¿vale? pero hay una crítica a ese modelo Harvard que es ok agrandamos la torta sí es decir esta es la original generamos una nueva sí ¿y cómo nos repartimos esa parte nueva? o cómo nos repartimos la torta igual exacto porque tenemos que agrandar la torta buenísimo exacto pero toda esa agrandada hay que repartirla de alguna forma correcto ¿quién se la lleva? ¿quién se la lleva? que tú ya hay más oye pero si los dos participamos es mi hipócrita esa totalmente y creo y creo a ver las buenas negociaciones que yo he terminado terminan en un bar con la contraparte y entretenido y la otra contraparte diciendo que buenas tuvo no sé ya es verdad ahí tenéis lo teórico y lo práctico juntos pero yo también podría definir una buena negociación es aquella donde un cliente mío que está absolutamente perdido iba a perder su compañía logró revertirlo y no la perdió entiendo porque me explico ¿no? que consiguió el objetivo que tenía que consiguió el objetivo y el otro lado perdió el otro lado por supuesto y no me importa ¿me explico? obvio entonces una buena negociación para tratar de darte una respuesta general es aquella donde obtengo lo que quiero ok y ahí se dividen los corazones y me dice ¿y qué es lo que quiero? que el otro también esté contento e importante depende si es que lo querís si es que lo quiero y si voy a volver a ver al otro y te voy a explicar algo que te va a encantar todos los estudios de negociación que uno ve de los últimos 40 años se hacen en laboratorios como este aquí y nos ponen a negociar no sé qué y nos graban con tres cámaras y nos graban con tres cámaras mira lo que hizo no sé qué pero hay algo que los laboratorios no consideran que es el concepto de la reputación de cada uno de los negociadores como queda cada uno después qué opinó él de respecto al otro porque como si estamos en un laboratorio y sé que es un juego a mí no me importa cuidar mi reputación frente a ti total entonces una buena negociación es aquella donde yo logro lo que yo quiero y dependiendo si voy a ver al otro en el futuro o no si quiero que el otro también quede contento pero si nunca más lo voy a ver y me interesa que quede contento bueno se da altruismo y se felicita también total técnicamente cuando yo vendo un auto por ejemplo que es una negociación de un tiro o cuando vendo el 100% de mi compañía el otro no voy a seguir de socio con el otro nadie era importante tanto que el otro quede contento ok entonces qué es lo que uno quiere y eso que se abra como uno lo estime conveniente si si lo vas a seguir viendo ideal que el otro quede contento también total porque si el otro no queda contento si nosotros dos vamos a llegar a un acuerdo y tú y tú sientes y nos vamos a seguir viendo y tú sientes que yo de alguna forma abusé de ti te va a vengar cuando puedas mira quizás me escucha la persona que lo hizo pero da lo mismo no lo voy a mencionar si no buena onda pero con la ayuda de mi señora alguien estoy haciendo un trabajo y alguien me mandó una propuesta la segunda parte del trabajo que estábamos haciendo y se fue al chancho me cobró muy caro pero muy caro 3-4 veces lo que cuesta y yo me sentí yo me enojé me enojé y le conté a mi señora y le digo no pues ya yo tengo que decirle y mi señora me dice ¿para qué? no trabajes más con él estoy de acuerdo con ella maravilloso ¿no es cierto? eso hace ella y yo ok tienes razón porque me dice al final es tu ego es tu ego sí y ¿para qué? si mi padre vaya a contratar a alguien que lo va a hacer por un cuarto el precio sí perfecto entonces en una reunión con él dije no voy a hacer esa parte contigo sí pero me podía ayudar con entregarme todo el material para poder hacerlo con otro yo estoy tratando de anticipar lo que te vaya a decir cuando tú me dijiste que te tiró un precio elevadísimo yo dije él tiene un problema el otro tiene un problema y es porque tiene que salvar su cara sigue con tu historia a mover si tuve una situación ¿qué te dijo de vuelta? no no me dijo nada no sé es que no le puse el tema sobre la mesa yo nunca más voy a trabajar con él adiós no confío ya perdió la confianza hablemos de eso hablemos de la confianza en la negociación confianza ok mira la confianza en la negociación es la columna vertebral de la negociación o sea cuando tú pierdes la confianza en el otro se cae la negociación se cae se cae se cae se cae y es muy curioso porque hay un concepto en la negociación que se llama la mentira de la negociación ¿vale? y es que todos los negociadores mienten todos mienten todos mienten o sea dice un precio por ejemplo dice un precio y dice mira esto es lo mínimo que acepto y el otro le dice mira este es mi máximo presupuesto los dos están mintiendo y los dos lo saben total entonces me decís pero Francisco es contradictorio me estás diciendo que la confianza en la columna vertebral de esto y la mentira está aceptada está aceptada hasta cierto límite porque los dos saben que hay un hay un grado de mentira y sobre todo en los inicios y no sé dónde se habrá celebrado ese acuerdo tácito de que se acepte la mentira en ese ámbito pero lo que no se acepta es el abuso cuando uno siente que el otro está siendo injusto que el otro está tomando una ventaja el problema de alguien que te cobra cuatro veces lo que el mercado dice es que si realmente no te quiere cobrar las cuatro veces y está dispuesto a bajarse no tiene cómo bajarse porque no tiene cómo salvar su prestigio exacto no tiene cómo salvar su cara exacto entonces y que no hay ni un problema que alguien cobre cuatro veces por algo por supuesto y te puede decir mira esto es lo que yo cobro ni conozco bueno tan amigos como siempre que te vaya bien pero cuando tú tienes la sensación de que el otro está abusando se pierde absolutamente la confianza y y se pierde y no hay vuelta esto es como la infidelidad total hay gente que perdona la infidelidad y buenísimo y habla muy bien de ellos muy maduros pero 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 no hay vuelta atrás no hay vuelta porque aparece el fantasma y cuáles son los en la negocia cuáles son los principales abusos en una negociación así como porque hablamos de quizás irse al chancho con el precio si que otros tipos de abusos que hacen perder la confianza son como los típicos mira te voy a decir uno cuando uno negocia con un tramposo que me toca y y trato de detectarlo rápidamente y se puede detectar cuando uno negocia con un tramposo un truco que usan es dejar cláusulas ambiguas abiertas las dejan abiertas ok ok el tramposo en general nunca va a querer dejar nada por escrito no hablemoslo por teléfono tú le vas a mandar algo por whatsapp y te va a llamar para explicártelo por teléfono vale no quiere dejar nada por escrito yo estoy en una negociación ahora gigantesca del área minera gigantesca con capitales de otros países y los otros nunca quieren dejar nada por escrito yo a mi cliente le digo que te lo escriba por mail no es que me está llamando que te llame que te explique pero que te lo diga por mail entonces no quieren dejar nada por escrito y cuando dejan algo por escrito dejan cláusulas ambiguas abiertas total porque después las interpretan a su conveniencia y como generalmente los tramposos tienen más personalidad que los otros y además saben a quien elegir como presa total como los que hacen bullying como los que abusan saben que tipo de presa elegir cuando llega el momento donde ellos saben que se va a producir una discusión dicen pero si aquí es evidente lo que dice el acuerdo no 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 es evidente se interpreta no no tú lo interpretaste así es una frescura tuya total entonces una gran cosa un gran abuso que hacen es dejar cláusulas ambiguas es un clásico y lo saben de antes tú cuando hablabas del método de Harvard en la industria de la tecnología existe el capital de riesgo que es un capital un tipo de inversión que hace la gente con altos patrimonios o algo algunos que tampoco tienen tanto patrimonio pero igual invierten que es básicamente invertir en empresas de tecnología apostando que les va a ir muy bien en donde el downside es perder un X lo que invertiste y el upside es ganar mil veces lo que invertiste entonces se justifica meter y sin garantías normalmente si tú invertís en capital de riesgo no hay garantía si nos va mal nos va mal se perdió la plata se voló y nadie responde chao si te va bien todos felices como le pasó a Corner Shop cuando vendió a Google el tema es que en el método de Harvard donde tú me decís Nico es una forma de negociar donde la torta crece normalmente los inversionistas de riesgo cuando invierten en empresas de tecnología lo hacen porque están apostando a que la torta crezca el problema de los term sheets que tienen los fondos de inversión de capital de riesgo es que tienen unas cláusulas que buscan capturar ese upside a veces de maneras desproporcionadas con unos términos que nadie entiende dragalón dragalón liquidation preference y un montón de terminología si la pregunta es estos venture capital son tramposos o el emprendedor tiene que sí o sí aprenderse todas esas cuestiones antes de sentarse con ellos a ver se las tiene que aprender para entenderla pero lo que en general hacen todos estos acuerdos que tiene el tagalón del dragalón es cuidar la plata de los inversionistas o la plata de alguien y son las reglas del juego que no están mal y estoy ahora mismo estoy en un proceso de esos de ventas de compañías mineras y hay inversionistas y está el tagalón el dragalón y cómo tratan de garantizar de garantizar de alguna forma la incertidumbre total ¿cierto? y y te quiero te quiero te quiero contar algo y que va a servir a la gente que nos está escuchando ahora hay un concepto de la negociación que se llama la justicia ¿vale? me encanta ¿qué es lo justo? ¿ok? y déjame explicártelo desde dos ámbitos cuando alguien habla de qué es lo justo generalmente piensa que lo justo las cosas es partirlas por la mitad ¿ok? entonces volvamos a Harvard volvamos a que agrandamos la torta se giró esta torta bueno ¿y qué es lo justo? partir las cosas por la mitad entonces lo primero es decirte que partir las cosas por la mitad no es nada justo sería justo en un estudio de laboratorio en algo laboratorio donde todos se consideran un montón de variables el esfuerzo de los emprendedores el mercado pero el ser humano tiende a pensar que partir las cosas por la mitad es lo justo y esto tiene cosas buenas y cosas malas cosa mala es que nunca dejes que te pidan partir las cosas por la mitad no lo dejes para los que nos están escuchando y nos están viendo no dejes que el otro te quiera partir las cosas por la mitad eso es una cosa y lo segundo desde la lógica del 50 y 50 cuando tú le pidas a otro partir las cosas por la mitad el otro va a decir que sí porque su cerebro le va a decir que eso es lo justo ¿vale? entonces lo que estoy diciendo es que no te afecte a ti ese sesgo de la justicia pero sí haz que le afecte al otro ¿ok? eso es total el otro día vi un podcast tuyo de la manipulación y bueno vamos a hablar después de cuál es la diferencia entre manipular y persuadir que creo que lo tenía detallito entonces 50 y 50 es clickbait igual un poquito para que la gente enganchara sí pero no me acuerdo qué opinión hay pero conversémonos vamos a ver si estamos de acuerdo entonces 50 y 50 úsalo a tu favor y no dejes que te lo hagas ¿ok? y este te gusta vamos a ir al ámbito de la justicia general en las negociaciones que me toca asesorar muchas veces estamos en interpretaciones de contratos por ejemplo uno dice y el precio se va a pagar en dólares ¿vale? el mes de julio se va a pagar en dólares entonces en pesos pero al cambio va a estar en dólares pero tiene que cambiar los pesos chilenos entonces tú decís ¿qué cambio? ¿a qué cambio? ¿alte el primero de julio? ¿o al del 31 de julio? total ¿o al promedio? y que ahora es súper relevante es súper relevante acuérdate en algunos meses era mil pesos y después 800 y 730 o ahora con la UF o con la UF ¿cierto? entonces imagínate que en el acuerdo quedó abierto eso no quedó explicado entonces mi cliente me dice hagámoslo con el dólar que nos convenga dólar a 570 claro nos conviene con ese por ejemplo si nos van a pagar dinero decimos veamos cuál el promedio el promedio era vamos a elegir el que más nos convenga ¿vale? entonces ahí tenés una interpretación de algo que quedó abierto total entonces yo le digo a mi cliente si tú fueras la contraparte ¿aceptaría esto? no, si yo fuera la contraparte pediría el de primero de julio que era más bajo y paga menos ¿vale? entonces ahí tenés una discusión de principios aplicables entonces aquí es lo que te quiero decir para saber si el principio que estás defendiendo es justo o no la pregunta que te tienes que hacer es ¿defenderías este principio que estás proponiendo si no supieras a qué lado de la mesa te va a tocar estar? ¿defenderías esto que estás diciendo esta regla que estás aplicando si no sabes si tienes una moneda no sabes si te va a tocar estar allá o acá si la respuesta no no lo defendería significa que no es un principio justo total y ahí a mí se me viene a la cabeza quizá yo le negociaría diciendo ¿por qué no hacemos un promedio del precio del dólar en el periodo del contrato? claro esa es una buena manera del periodo de todas maneras pero la pregunta es anterior a esa yo te diría Nicolás ¿por qué se te ocurrió lo del promedio? no te quiero cagar porque si tú estuvieras al otro lado aceptarías el promedio correcto hiciste un ejercicio rápido de ponerte en el lugar del otro correcto y eso se valora inmediatamente totalmente 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 cuando alguien yo estoy en una negociación que ha sido larga que contaba con ventas de empresas de minería donde han aparecido muchas de estas cosas y donde la contraparte nos hace propuestas bastante justas bastante justas y cuando tú te enfrentas a una propuesta bastante justa que tiene sentido que tú dices si yo estuviera al otro lado pediría lo mismo eso te permite ir avanzando pero que no se olvide para saber si lo que estamos negociando o la regla aplicable es justa o no pregúntate si no supieras en qué lado de la mesa te va a tocar si defenderías este principio o no si lo defenderías igual significa que una regla justa total hoy me está ahí volando la cabeza volvamos al emprendedor ok porque hablamos de hartos temas en la parte de negociación pero el emprendedor que está negociando con negociaciones más aterrizadas porque claro estaba pensando en seguir profundizando en contratos de capital de riesgo con startups pero déjame decirte algo Nicolás la lógica detrás de la negociación de capitales de riesgo la lógica en la venta de una minera la lógica en un acuerdo entre heredero y entre venderle a un cliente nuevo chiquitito es la misma porque claro ok mira tú me decías Nico precio del dólar sí pasa que a veces que hay factores sobre la mesa que hay que negociar pues son varias perillas varias esto que ya vamos a negociar son cinco puntos a negociar sí cómo definís cuál es el punto que querís negociar más duro y el que no querís negociar tan duro ok déjame decirte algo ok pensemos que tenemos cinco puntos para negociar vale pregúntate siempre primero cuál va a ser el más conflictivo y eso uno lo puede anticipar uno puede decir el precio puede ser el más conflictivo cuentas nacionales las famosas cuentas nacionales a mí me toca me toca dar varias entrevistas en general sobre política negociación política que sueldo mínimo es 40 horas la ISAPRES tengo que dar esta entrevista pronto la reforma tributaria la reforma previsional me va a tocar hablar de eso seguro ensayemos la respuesta todavía no la tengo entonces si tenés cinco temas para negociar y hay uno que sabes que va a ser el más álgido déjalo para el final ok pero Francisco ¿cómo? mejor ir dos cucharadas y a la papa no déjalo para el final avanzan aquellos temas donde va a haber menos controversia porque lo que tú tienes que hacer es avanzar con el otro en la negociación mientras más avanza el otro contigo en la negociación más difícil le es decir que no al último y muestra buena fe todo esto muestra buena fe y cosas así pero cuando llegas al final tu contraparte no quiere perder el tiempo que invirtió en todos los otros temas por lo tanto su voluntad está mucho más flexible a llegar a acuerdos total ¿me explico? total si pasas el tema el deal breaker que le llaman el más difícil al principio y se rompe ahí no avanzaste nada tú tienes que avanzar lo que más puedas con tu contraparte en la negociación para que le cueste deshacer el acuerdo porque no quiere perder el tiempo que invirtió total o sea el el concepto de invertir tiempo hacerlo invertir tiempo a la persona en la negociación ergo la persona no se baja ¿cómo se llama? costundido costundido me acuerdo que yo viví en Estados Unidos y me tocó comprar auto y todo y conocer al vendedor de auto americano en la Florida en Sarasota me compré una Ford F-150 hace como 5 años atrás y fui a negociar con el vendedor de autos gringos que es una máquina vendiendo y puta me hizo invertir tiempo por favor espere aquí Nico y me contaba historia y yo también tengo uno igual y yo también he viajado y yo también he hecho esto pero te traigo un cafecito pero espérame aquí y yo quiero firmarte quiero llevarme el auto y me hizo invertir tiempo y la decisión ya estaba tomada pero sabía que estaba tomada yo creo que yo creo que no porque si no ¿sabes por qué no estaba tomada? porque yo le estaba negociando el precio ok ¿cuál es el MSR? le decía el precio del sticker y y yo pero te lo compro pero si me ofrecio un buen precio de sticker no voy a vender el precio de sticker si el precio de sticker es el que le dan a todo el mundo ¿qué me voy a ofrecer a mí? déjame conversar con mi jefe y seguía para el jefe unas ventanas de vidrio y conversaba con el jefe y yo lo veía pero era toda una pantomima sí ¿qué pasaba ahí? ¿cuál es la pantomima? hay varios fenómenos primero cuando tú le decías al otro yo quiero mi descuento no el que le decía a todo lo que tú quieres es reconocimiento y volvemos a hablar de reconocimiento así pero oye no pero ya viene con un descuento ya te hicimos descuento no 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 ese es el descuento que le haces a todos yo quiero mi descuento porque yo quiero ser reconocido como un ser humano ahí está ahí yo mientras hacía el relato y ahí yo y lo otro la pantomima tiene que ver con tener que salvar su prestigio ¿cómo te va a hacer un descuento? para ti que ya lo quiere ya le voy a hacer le voy a hacer el descuento que Nicolás quiere para cerrar la venta total pero necesita ir a salvar su prestigio ir a salvar su cara te acaba de decir que el auto vale 10 mil dólares y que no puede bajarse te lo acaba de decir entonces no y tú le decís yo quiero mi descuento si te lo bajé de 12 mil a 10 mil Nicolás no a todos le bajaste de 12 mil a 10 mil yo quiero el mío y él necesita ir a salvar su prestigio ok necesita una razón para bajarse por eso que cuando hablan del famoso tejo pasado cuando alguien está en una negociación y se tira con el tejo pasado para bajar desde ahí el problema del tejo pasado es que cuando tú tiras el tejo pasado después tienes que salvar tu cara para poder bajar un poco total y necesita razones para hacerlo porque la razón no puede ser que ya ok ahora en mi mente lo digo ya ok te lo bajo no por eso es que hace la pantomima tiene que hacerla no quiero profundizar en eso porque ya lo habíamos tocado hay un concepto que tú mencionas ahí en tus cursos y en las conversas que tenés que es el ya sabés cuál pero ¿qué es el concepto de Santa Claus? el efecto Santa Claus el efecto Santa Claus ¿qué es? a ver tengo que hacer tengo que hacer una aclaración primero es un concepto que yo inventé ¿vale? ok pero yo no le digo Santa Claus al viejo pascuero ok para que no digan este ciútico le dice Santa Claus ah perfecto pero me imagino que lo hiciste para que te entendieran en todas partes porque me entienden en todas partes porque si decís viejo pascuero en Miami no te van a entender pero Santa Claus si me lo entienden entonces el efecto Santa Claus consiste en lo siguiente se acerca Navidad imagínate que es noviembre y y tú estás conversando con tu marido tu señora tu pareja y dices ¿qué le vamos a regalar a Martín para Navidad? entonces uno dice una bicicleta ok una bicicleta yo la compro vale y entre medio que compra la bicicleta es típico que uno deja todo a última hora ¿cierto? no compras la bicicleta y Martín deja una carta para Santa Claus en el comedor de la casa entonces tú vas ves la carta y dice Martín nos escribe una carta te dice a tu señora ojalá que nadie ni un niñito nos esté escuchando en este podcast ahora entonces Martín escribe la carta y dice querido Santa Claus en esta Navidad te quiero pedir dos cosas la primera tranquilidad para mis padres los quiero mucho y ese es mi mayor deseo y segundo te quiero pedir el Playstation 5 te quiero mucho Santa Claus si tengo que elegir entre el 1 y el 2 elijo el 1 entonces tú te miras a ir con tu señora y decís ¿qué hago? ¿qué hacemos? nosotros tenemos pensado regalarle una bicicleta y Martín quiere un Playstation la distancia es gigantesca total entonces tú como papá uno siempre quiere lo mejor para los niños y no quiere disilusionarlo total entonces tú dices bueno un Playstation 5 por ningún motivo Martín tiene 10 años es muy peligroso que se yo bueno regalémosle algo entre el medio y le regalas un iPad o una tablet un tablet lo que yo digo es que te moviste desde una bicicleta a un tablet sin que hubiera negociación sino más bien una declaración una declaración de voluntades de Martín Martín dijo mira esto es lo que yo espero de expectativa de expectativa no hemos negociado ni nada esto es lo que yo quiero ¿se entiende? entonces por no defraudar las expectativas de Martín sin haber mediado negociación tú mejoraste tu propuesta inicial total ¿ok? listo ese es el efecto Santa Claus ¿cómo aplica? ¿cómo aplica en la vida real? ¿cómo aplica en todos los emprendedores en la gente que por ejemplo yo digo Nicolás a mí me gusta tu reloj ¿ya? ¿vale? entonces tú me dices Francisco justo lo estoy vendiendo porque salió la nueva versión y quiero el nuevo yo quería ese hace tiempo ¿en serio? sí vale entonces yo te digo mira Nicolás ¿cuánto vale? más o menos pongamos que vale 200 dólares 200 dólares entonces yo te digo mira Nico ¿te parece que después del podcast hablemos pero te aviso que nunca pagaba más de 50 dólares por un reloj pero veámoslo más rato lo que yo acabo de hacer es decirte que nunca pagaba más de 50 dólares por un reloj y tú en tu mente dices yo tengo una reunión con Francisco para hablar del reloj en 3 horas más ¿qué hago? porque este reloj vale 200 nuevo vale 400 usado vale 200 voy a cambiarlo por el nuevo me cuesta 400 no me cuadra pero y tú vas a decir voy a buscar entremedio voy a ir a buscar en internet para saber cuánto vale este reloj ojalá mira todo lo que pasa en tu mente ojalá encuentre un reloj igual al mío igual de usado acercándose a 50 dólares como para justificar el precio que me están pidiendo para justificar el precio y tú mismo vas a justificar en tu conciencia el precio porque tú dices yo lo he instuzado lo vi 3 veces está a 200 dólares ¿cómo le digo que no vale 50? total ¿me explico? y ese es un efecto el otro no se ha sentado a negociar declaró su voluntad la declaró entonces se produce el efecto Santa Claus y yo estoy pensando en la cabeza de la otra contraparte uno se desconcentra hoy lo podría vender oye pero cuánto cuesta y pasan momentos pasan horas y piensa una cosa me dijo ¿por qué puede ser que yo te haya dicho que no estoy dispuesto a pagar más de 50? por dos razones ¿por cuáles son? porque eres tacaño nomás porque soy tacaño y porque he visto una oportunidad porque si el Nico no le sirve se lo compro pero no me lo vendáis mira puede ser por dos razones una porque quiero manipularte absolutamente soy tacaño no quiero para gastar más de 50 además sé que vale 200 y con esto te empujo entonces puede ser que mi expectativa sea absolutamente falsa para manipular ¿ok? ¿estamos de acuerdo? ya sí pero puede haber otra razón ignorancia puede ser que yo crea que no es el reloj que yo vi entiendo puede ser que yo esté equivocado que este reloj es mucho más tecnológico y que si tú me lo explicas yo te entiendo ah entiendo mira yo te estaba ofreciendo 50 dólares por este reloj que vale 300 en cualquiera de las dos hipótesis eso es lo que yo digo si es que está equivocado si es que es falso abiertamente para manipularte o si está equivocado en ninguna de las dos hipótesis puedes comprarle la expectativa a la contraparte ok primero expliquemos la situación oye este reloj vale 200 y lo compras hace 6 meses si te lo creo vender puta quizás viste otro este vale 200 y te puedo encontrar con alguien que te diga ah no sabía que era ese significa que su expectativa inicial está equivocada como puede haber otro que te diga no pues ya te dije que 50 no ¿me explico? entonces por ejemplo yo vendo una plataforma y me comparan con mucho yo tengo que conocer muy bien el mercado en el que estoy ¿cómo se estudia eso? en cada negociación o en tecnología hay una cosa que pasa mucho que hay nuevas tecnologías que no hay nada igual pero hay otras que se le parecen ¿cierto? total ok y a través de eso uno trata de buscar el precio lo primero que te digo es trata de buscar el precio según el problema que resuelves ¿por qué? y hay una cosa que mis alumnos que nos estarán escuchando yo siempre digo que tengo un tatuaje aquí en mi antebrazo no lo tengo pero me lo voy a hacer dice el valor de las cosas es lo que valen para el otro porque la negociación siempre se trata del otro perfecto la negociación siempre se trata del otro obviamente que se trata de uno porque uno quiere lograr cosas pero hay algo que se llama empatía táctica tú te tienes que poner en el lugar del otro para saber qué alternativa a ti tiene el otro cuál es el contexto del otro cuánto le duele al otro total porque la negociación se trata del otro porque el valor de las cosas es lo que valen para el otro entonces desde ahí si tú vendes tecnología lo primero que tienes que tratar de saber es qué problema resuelves y cuánto vale ese problema total por más que la contraparte te quiera llevar mira hay otras plataformas que son bien parecidas a estas no son iguales pero no me puedes cobrar más de esto porque hay unas parecidas es que no son lo mismo cuánto vale tu problema cuánto te voy a ahorrar cuánto tiempo te voy a ahorrar bueno eso es lo que vale total hay que tratar de empujar a eso ahora sin perjuicio a eso que finalmente quizás termines pareciéndote a las otras lo que yo digo es que el approach a las negociaciones tiene que ser el que te estoy diciendo cuánto vale el problema que soluciono desde ahí total porque el valor de las cosas son lo que valen para el otro y los criterios objetivos total como el mercado pero en ese orden quizás emoción y objetividad total y la objetividad tenés que estudiarla la tenés que estudiar y eso te lo da el mercado y la emoción es más psicología es más psicología ¿cuál es la diferencia? pero ojo que ojo que cuando yo le digo a alguien con tu tecnología que le ahorro 100 millones de pesos mensuales gatilla una emoción potente y además tiene un fondo de un criterio objetivo te ahorro 100 millones de pesos mensuales y mi plataforma te va a costar un 5% de eso o sea ¿de qué estamos hablando? no, lo que pasa es que hay unas parecidas pero en esas horas no te borran ok la emoción en la negociación puede ser súper bajable con dato objetivo y vaya a gatillar algo esa es potente emoción con dato objetivo es potente ok emoción por sí misma puede ser muy frágil total pero entonces emoción es psicología sí la psicología estudia el comportamiento humano sí y hablábamos de manipular sí y persuadir sí yo sé que estás haciendo un curso y que acá está ¿cuál es la diferencia entre manipular y persuadir al momento de negociar con alguien? ok te voy a decir lo que dice la teoría y te voy a decir lo que yo creo ok la teoría dice la teoría dice que la diferencia entre manipular y persuadir es que cuando tú persuades estás persuadiendo en beneficio del otro ok y cuando tú manipulas lo estás haciendo en tu propio beneficio perfecto ¿vale? persuadir básicamente es hacer que el otro haga lo que tú quieres que haga eso es persuasión y manipulaciones que el otro haga lo que yo quiero que haga ¿vale? es persuasión cuando lo beneficia es manipulación cuando te beneficia solo a ti eso es lo que dice la teoría correcto lo que yo digo es lo siguiente y es discutible percepción y manipulación es lo mismo es lo mismo pero uno se mueve en un grado más de persuasión o manipulación según cuánto miente y según qué herramientas utiliza perfecto no creo que esté dado por si me beneficio o no discrepo con eso ¿vale? perfecto con esa definición de manipulación versus persuasión yo podría manipular a mi hija o a un amigo en su propio beneficio pero usando artimañas de mentiras y por eso es manipulación y por eso es manipulación aun cuando lo beneficie al mismo pero si lo hiciera con menos truco quizás con más amor quizás sería persuasión así es y conseguir el mismo objetivo yo podría usar por eso es que contrapongo la teoría digo yo podría usar ni una artimaña sucia persuadir a alguien en mi propio beneficio y eso no es manipulación se me ocurrió bueno yo hice un reel de un libro que me gustó mucho que se llama Catchvertising ok que el gallo habla de persuadir e influenciar y parte el libro diciendo si te molestan estos dos conceptos deja de leer el libro porque porque así es la venta así funciona la publicidad tú querís persuadir y querís influenciar pero yo cuando leí esto leí el libro y en varias partes yo dije todo está manipulando entonces cuando hice mi reel dije si quieres manipular a las personas este libro o sea si quieres manipular a las personas para vender este libro te puede ayudar y mucha gente llegó con la idea y yo obviamente cuando uso una palabra trato de ser preciso entonces me fui a la RAE a ver manipular versus persuadir y tenía la misma aplicación que tú me das persuadir hay un beneficio para ambas partes ok y manipular beneficio para una sola parte ok normalmente la que está tratando de manipular si y yo me preguntaba pero oye el auto que yo me compré cuando yo vi el comercial yo no lo necesitaba claro a mí la publicidad me manipuló para que yo comprara eso y el único que se beneficia son ellos si que yo diga que el auto es rico que es como que es seguro es mentira eso fue lo que ellos me manipularon para creer y lo puedo justificar pero el auto que me compré que yo tengo un auto híbrido me podría comprar un auto de benzina que cuesta mucho menos pero me compré el híbrido es lo mismo me manipularon si por supuesto yo usé ese concepto para que la gente enganche porque puede hablar de redes sociales el otro día pero creo que los tres primeros segundos de un videito son súper importantes son claves entonces lo ocupé para manipular a los personajes un clickbait un clickbait pero el contenido era valioso yo creo que el que vio el contenido va a ver el libro y lo va a usar en su favor yo tengo un video que dio vuelta harto que se llamaba no tengas socio y era clickbait buenísimo no tengas socio claro y adentro explicaba en qué situaciones sí en qué situaciones no pero la clickbait y mucha publicidad la que yo uso también últimas horas y todas esas cosas son efectos persuasivos porque la gente toma decisiones con las emociones ahora total yo creo que lo que yo enseño sirve y me pone muy contento de que sirva me llegan mensajes de todos lados de Latinoamérica me pone muy contento pero pero la diferencia la diferencia entre persuadir y manipular según yo es el uso de herramientas de mentira total este gallo decía lo que me gustó mucho era que mira yo no quiero hablar de moral en mi libro yo quiero hablar de que tú vendas más y yo igual me cago pero me gusta tu resumen como si no haces trucos si no estás engañado si no estás haciendo el camino fácil si no estás mintiendo si no estás haciéndolo mal entonces no te enredís con los conceptos simplemente siga adelante con tu objetivo bueno y además en las redes sociales Nico a la gente le gusta enjuiciar cosas obvio y ellos siempre son los buenos que feo manipular hay los prejuicios está el el prejuicio de la virtud tú conocí los conceptos estoy rayado con estoy leyendo un gallo que se llama Charlie Munger ok que es el el socio de Warren Buffett ok que son unos 99 años 92 una cuestión así y son lucios y sigue vivo como bueno en Bertschak Hathaway hacen una reunión anual y hacen su su lectura anual de como por 6 horas hablando los dos viejos arriba del escenario respondiendo preguntas de los inversionistas y Charlie Munger o Munger no me acuerdo no sé cómo se pronuncia ya lo investigaré Charlie tiene un libro que se llama el almanaque del Charlie pobre el almanaque es una colección de pensamiento y ideas como en las revistas antiguas como en Volver al Futuro el almanaque Charlie tiene un almanaque y habla de que construir modelos mentales no construirlo sino que estudiar modelos mentales son una súper buena herramienta para todas las personas para poder tomar decisiones que son estos estas confirmaciones estos bias estos prejuicios y y solamente para para volver a lo que tú me decías en redes sociales la gente tiene este como prejuicio de la virtud en donde que es como que si yo soy bueno en redes sociales entonces soy una buena persona por lo tanto puedo caminar tranquilo por la vida se llama Efecto Halo Efecto Halo sí déjame hablarte de dos por favor te voy a hablar de dos cosas eso quería preguntarte los modelos mentales este tipo de cosas psicológicas sí son potentes a la hora de negociar a la hora de son potentísimos dame un ejemplo te voy a decir te voy a decir dos cosas ¿qué es lo que es la percepción? ¿vale? ¿qué es lo que es la percepción? la percepción es como las personas piensan las cosas las situaciones y las personas eso es la percepción total una persona piensa eso ¿vale? y hay distorsionadores de la percepción ¿vale? que hace que no distorsionadores de la percepción que hacen por ejemplo hay una que se llama información selectiva por ejemplo tú estás viendo un partido de fútbol con un amigo los dos uno es de Colo Colo el otro de la católica acaban de ver que alguien hizo un foul los dos están viendo exactamente la misma escena y uno dice no lo tocó y otro dice si lo tocó me imaginé ahí lo tocó lo tocó y los dos están viendo exactamente la misma escena o sea sería ideal que entre en un tercero imparcial al que no le afecte esta distorsión de la realidad de la percepción que no tenga la información selectiva y que diga lo tocó evidente lo va a tocar entonces ¿qué te quiero decir? que la percepción ante una misma ante una misma situación hay distorsionadores de la percepción como este de la información selectiva pero quiero hablar de dos cosas del efecto halo que tú lo nombraste y otro más vamos a ir primero a uno a uno impotente que son los prejuicios ¿vale? los prejuicios que es de lo que hablamos al principio la mente humana siempre quiere siempre se está protegiendo del dolor ¿vale? total siempre están en situación de sobrevivencia necesidad biológica necesidad biológica por lo tanto lo que hace es procesar lo más rápido que pueda las cosas para protegerse total y una de esas es el prejuicio ¿qué es lo que es el prejuicio? el prejuicio consiste en que cuando tú ves a una persona situación o cosa la metes en tu casillero de grupos de personas o cosas y pensemos en el prejuicio personal tú ves a alguien vestido distinto de alguna forma no sé qué y lo metes en un casillero de una clasificación de personas te voy a poner un ejemplo burdo alguien que anda en moto con tatuaje uno dice es una persona ruda total si alguien tiene un aro aquí no sé qué uno dice es vegano tú traje uno en serio me traje este serio abogado uno más me entiendo lo que yo digo es a ver lo que dice la ciencia es ojo con los prejuicios que te pueden hacer tomar malas decisiones cosa que es cierta pero yo digo otra cosa distinta yo digo confía en tus prejuicios ok confía es más probable que no te equivoques la intuición es poderosa confía en tu intuición cuando uno dice tomar una decisión con la guata es porque cuando tú tomas una decisión con la guata no es la guata es tu cerebro que lo metiste en tu track record de conocimientos de vivencias de experiencias lo metió en alguna caja total y dice esto no me huele bien aunque parece que huele bien total entonces es importante que sepas que existen los prejuicios ¿vale? total yo cuando enseño esto en mis cursos no digo no los tengas yo digo confía en tus prejuicios total pero agreguemos otra cosa que no es lo importante lo importante es lo que te dije que tengo tatuado aquí dice que la negociación se trata del otro y no de ti por lo tanto tu análisis tiene que ser de prejuicio desde el otro entonces tú tienes que decir si yo fuera el otro ¿dónde me metería en su mente? ¿en qué cajita de prejuicio me va a meter? y tú tienes que tomar una decisión racional ¿dónde me metería? ¿quiero que me meta ahí o quiero que tenga otra percepción? ¿vale? total y eso es a propósito de los prejuicios y hay un capítulo entero de eso y lo segundo es el efecto halo hay un efecto el efecto halo proviene de otro efecto que se llama la primera impresión los primeros siete segundos de una negociación o de una conversación con alguien que no conoces los primeros siete segundos son los que van a definir qué piensa el otro de ti y pueden pasar dos cosas puede pasar una tercera también pero pongámonoslo en el extremo puede pasar que se produzca el efecto halo que esta persona en siete segundos consideró que era inteligente buena gente simpático y va a extender todas esas características las va a extender a todos los ámbitos de tu vida Nicolás además te encuentro muy agradable y he visto tu podcast Nicolás que agrado es es inteligente debe ser buen marido debe ser buen papá debe ser buen gerente debe ser buen emprendedor uno asume todo eso correcto en cambio hay un efecto que se llama el efecto horn que es todo lo contrario si en los primeros siete segundos te llevaste una mala impresión de la persona eso sí bueno para lo bueno y para lo malo la impresión queda para siempre si esa persona llega tarde a una reunión clave clave llegó dos minutos tarde tú dices y una negociación clave tú dices esta persona debe llegar tarde siempre debe ser irresponsable debe tener su cama deshecha el auto debe estar sucio no debe ser buen papá no debe ser buen jefe entonces los primeros siete segundos son muy importantes y así como con el prejuicio tú tienes que decidir cuál es la sensación con la que quieres que el otro se vaya y en una negociación yo lo preparo yo sé que el otro tiene un prejuicio conmigo total o que tiene un prejuicio con mi cliente total yo digo lo cambio o no lo cambio cree que mi cliente es un perro duro queremos que lo mantenga o no me conviene estratégicamente para la negociación que crea que negocia con un perro o con alguien que no es como como le decían y es una decisión consciente creo que me respondiste algo increíble que acabo de entender gracias que Charlie Munger cuando habla de los modelos mentales en realidad lo que él está diciendo estudia la intuición para que la puedas entender puede ser total porque si yo estudio los modelos mentales efecto halo efecto horn el confirmation bias el efecto de la virtud si yo los estudié y él dice no es necesario que profundicí en la parte psicológica en los papers no tenés que entender los principios de cada fenómeno total si lo entendís cuando lo ve ahí lo vaya a poder detectar lo vaya a poder reconocer total cuál crees tú que sea la mejor forma de entender o estudiar esos fenómenos o esos modelos mentales muchas veces cuando hago videos y los suben dicen no sé el otro día subí un video que se llama coherencia lo subí de Punta Cana no sé si lo viste quedó muy cholo te vi de vacaciones yo estaba en Punta Cana con mi familia fuimos todos fue un viaje impresionante con mis viejos con mi hermana fue increíble y mientras caminaba por el hotel yo veía como se acercaban personas locales en el hotel que les permiten algunos días entrar y les decían venga y les regalaban una pulsera entonces la persona iba cediendo entonces le regalaban una pulsera y después le ponían un collar entonces uno dice ¿por qué está haciendo eso? entonces la respuesta de otros es de todos teóricamente dirían porque está operando el efecto de la reciprocidad que es un sesgo cognitivo el efecto de la reciprocidad dice que cuando alguien le ha hecho un favor a otro el otro lo quiere devolver incluso puede ser desproporcionado total entonces lo que yo digo es no opera el efecto de la reciprocidad opera otro entonces porque para que opere el efecto de la reciprocidad hay dos requisitos uno que tiene que ser un regalo inesperado ¿vale? eso es uno podría clasificarse como inesperado que alguien te pare y te ponga una pulsera podría ser podría llegar a ser pero si ves que se lo están haciendo a otros deja de ser inesperado ¿vale? pero el segundo requisito es que parezca sincero podría parecer sincero podría parecer pero además si ves que a otros también le está regalando podría que no sea sincero entonces esas dos esas dos patas son flojas para que opere la reciprocidad lo que sí opera es un efecto llamado coherencia y compromiso ese sí opera y el efecto coherencia y compromiso es consiste en que cuando las personas han declarado algo dicho o lo han declarado físicamente tienen que ser consecuentes con lo que han declarado por lo tanto si a una persona le han puesto la pulsera y esta persona la ha aceptado está diciendo intrínsecamente que quiere avanzar en una relación con el otro total y si aceptaste que te pusieran un collar si aceptaste que te pusieran una pulsera es muy incoherente para ti no querer comprar al final total ¿me explico? sí y por eso que en la negociación se aplica ¿cómo se aplica en la negociación? cuando has estado en conversaciones con alguien largas y el otro te ha declarado la intención de comprarte al final es muy difícil que te diga que no por este sesgo por este sesgo hace poco la navidad pasada mi señora la María Jesús me dice Francisco me gustaría que le digo ¿qué queréis para navidad? entonces me hago unas tiendas y entré a una tienda que se llama no me acuerdo que se llama Golden Goose no me acuerdo que son unas zapatillas carísimas entonces me dice Francisco acaba de llegar me puedo equivocar la marca pero acaba de llegar la tienda Golden Goose me puedo equivocar y está en el distrito del lujo el parque Arauco anda a ver hay unas zapatillas que me gustan con la Jesús tenemos un límite de gasto vale X ok entonces voy dentro de la tienda aparece una argentina guapísima dos metros me dice che que andas buscando no se que y entro con ella mira ando buscando zapatillas para mi señora no se que ya me empieza a mostrar las zapatillas que se yo una caña alta caña baja esta le van a gustar y al fondo volvía mira ya listo esta me gusta cuánto vale 500 dólares y aquí opera la coherencia el efecto de la coherencia yo digo llevo 15 minutos acepté un café de esta niña he declarado lo que quiero no pregunté precio he llegado a decir yo vengo a comprar la coherencia me decía no puede ser incoherente compra voy a quedar en vergüenza total y le digo te puedo preguntar algo cuánto cuesta la zapatilla más barata 500 dólares ok agarró la zapatilla le dije muchas gracias y me fui correcto pero no debo negar que mientras me iba sentía un poco de vergüenza total porque fui incoherente yo me he dado vueltas por tiendas de lujo en Miami para puro joder la vida para ver cuánto cuestan las cosas yo soy ciclista entonces uso una marca que es Rafa ok que es cara pero tengo un truco para evitar que ese miedo porque claro te hacen invertir primero no están los presupuestos entonces tienes que preguntar son muy simpáticos total yo lo que digo este tipo me interesa caerle bien me interesa no es un cabro chico de 22 años que trabaja en la tienda y que no puede pagar lo que te está tratando de vender y yo sí pero no quiero adiós autoestima total autorizarse autorizarse pero mira mira que buena conexión hiciste está todo conectado como alguien que no quiere indisponer a otro porque al final es indisponer a otro el otro tenía una expectativa que le comprara y yo digo que a mí que me importa total y para eso tenés que tener autoestima pero Nico es que no sé cómo explicártelo pero en cuántas negociaciones estoy con mis clientes negociaciones de millones de dólares donde yo le digo a mi cliente hay que hacer esto y me dice no, no podemos hacerlo ¿por qué? no, porque no es lo que espera el otro total y como no, es que el otro mira la verdad es que el otro ya dijo acuérdate Francisco que ya nos dijo tal cosa si no hemos llegado a un acuerdo sí, pero esto puede que no le guste a mí es que me importa total en la negociación y ligado al efecto de Santa Claus es muy importante saber qué problema es tuyo y qué problema es del otro total no te puedes llevar los problemas del otro conversaría por dos horas más porque da para da para mucho ya tenéis el libro que vais a sacar tenéis fecha para septiembre tengo ganas está listo en un 90% y lo estáis esto es curioso mío lo estáis autopublicando o estáis con editorial no, lo voy a autopublicar perfecto y para los que han escrito libros siempre pueden ir uno cree que con el primer libro va a sacar una magna obra estoy en eso aunque tiene que ser perfecto no tiene que fallar tiene que tener todas las cosas y a medida que yo voy viviendo cosas porque negocio todos los días digo esto hay que modificarlo en mi libro entonces al final no lo saco nunca y me imagino tenía alguien que le te está ayudando con sí tengo un editor alguien que le dice que nos faltan tildes para que no así es entonces espero sacarlo en septiembre del 2023 agosto septiembre del 2023 hagamos un episodio con el libro feliz para yo tener lo voy a leer y así recorremos todos los pasos los cursos lo que hay aprendido la idea y lo estructuramos para que la gente pueda saber más de cómo negociar bien yo feliz feliz y feliz que me invito y lo pasé muy bien y tus preguntas son muy buenas Francisco muchas gracias por estar conmigo hoy día dejémoslo hasta acá vale un gusto Nico chao adiós adiós si te gustó el episodio comparte el link con un amigo suscríbete en YouTube Apple Podcast Spotify o en tu plataforma favorita muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Nico Orellana adiós chau